Te saludo con gusto. Bueno, en esta semana dieron a conocer algo interesante respecto a lo que está sucediendo con la desaparición de hondureños en el desierto de Sonora. ¿De qué se trata? Buenos días. Muy buenos días. De Honduras, una que se llama Comité de Desaparecidos, Amor y Paz, conciencia en Tegucidalpa y también el movimiento inmigrante norteamericano, que es de aquí de México, que desde hace unos dos años a la fecha se está dando este fenómeno. Y es súper específico porque es principalmente de personas que están en un departamento o estado, ya se llaman departamentos, los estados, que están en el norte del país que se llama Morazán. Y que especialmente es un estado principalmente rural. Entonces hay muchos campesinos hondureños específicamente que están yendo de ahí hacia varios puntos del desierto de Sonora. Nos hablaban obviamente del Sácer, que es de donde hablamos en la nota, Sonorita y Caborca. Y bueno, como yo tuve la oportunidad de ir al Sácer hace tiempo, pues ahí también puedo describir un poco lo que viven estas personas, ¿no? Pero lo interesante es eso, que es súper específico y que hasta el momento se está empezando a documentar ya y hay un registro de hasta el momento de 50 personas que se encuentran desaparecidas. Entonces, ellos calculan más o menos que de una persona que tienen reportada y confirmada, hay otras dos de las que no se sabe, ¿no? Es más o menos el subregistro que ellos calculan. Entonces están haciendo un trabajo ahí muy arduo, como siempre, de señoras voluntarias que de alguna forma ya vivieran esa experiencia, como las de Cofamipro, que organizan cada año la caravana de madres de migrantes desaparecidos, ¿no? Y se están aliando con el equipo de argentino forense, que también trabaja en Ayotzinapa y en muchos lados del mundo. Y hasta el momento nos decían que han logrado la confirmación de cinco machos, como dicen ellos, opositivos. Puerpos que han sido identificados, repatriados y entregados a sus familias, ¿no? Que es así como el gran objetivo que tienen esas organizaciones. También nos comentaban que, curiosamente, ellos no viajan. Normalmente las rutas las trazan o las establecen los coyotes, ¿no? Son los que llegan a Honduras y dicen, no, ahora se puede pasar por acá y yo tengo los contactos. Entonces se va haciendo el boca a boca, como pasa en la caravana un poco, pero con WhatsApp. Y es como se hace en la ruta. En este caso nos comentaba Rubén Figueroa, el activista, que ellos no llegan, ellos llegan solos, o sea, con grupos. Van en grupos y normalmente llegan ya a la frontera sin un peso, ¿no? Y es cuando ellos, pues es cuando aceptan el paso de la frontera. O sea, es que ya está súper controlado por grupos que los trabajan ahí, ¿no? Entonces normalmente me dicen que lo que aceptan es pasar una mochila con droga o con lo que sea, pues, a cambio de que los pasen en el desierto. Y claro, lo que está pasando es que, pues, lo de siempre, ¿no? Lo que sucedía siempre con los mexicanos, que los suelen abandonar ahí y es por eso. Básicamente que se está dando esta cifra de desaparecidos. Sí, el registro es entre 2017 y 2019. ¿Quién lo lleva a este registro? ¿Rubén Figueroa? O el Comité de Familiares de Migrantes, ¿no? Sí, el Comité, junto con el equipo forense argentino. Y obviamente Rubén y el Comité de Migrantes también apoyan en cuestiones, sobre todo de logística, ¿no? Aquí desde México. ¿Quiénes son los desaparecidos? Pues son personas de entre 18 y 35 años. Hombres, la mayoría. Aquí, en este tipo de flujo que se está detectando, no son, no nos reportan mujeres o niños. Y es principalmente estos, hombres que están así como en edad productiva y cafecinos. ¿18 a 35 años? Sí, eso que nos comentan. Más o menos eso es el promedio de edades. Entre 18 y 35 años. ¿La ruta exactamente cuál es? ¿El Sázabe? Sí, bueno, nos hablan de tres. El Sázabe, Sonorita y Caborca. ¿Han puesto denuncia ellos? ¿Denuncias? Como tal, ante las autoridades mexicanas, no, no me hablaron de eso. Ahorita están concentrados en repatriar los cuerpos. Este, sí, el tema de las denuncias y de la reparación del daño, creo que todavía ni siquiera la tienen en su panorama. Es como algo muy lejano. Oye, oye, pero bueno, están concentrados en más bien, dices, en repatriar, bueno, en encontrarlos, ¿no? Porque están desaparecidos. Claro, en encontrarlos, identificarlos y lograr la repatriación. Porque hay otro tema que, pues estos son gentes que vienen de zonas muy, muy alejadas. Entonces, para que ellos puedan iniciar el trámite, tienen que trasladarse hasta Tegucidalpa, porque ahí está la oficina de la Cancillería, ¿no? De relaciones exteriores. Y es ahí donde tienen que iniciar el trámite. Pues solamente ese punto, o sea, solamente empezar con eso, ya les presenta una dificultad muy grande. Entonces, es ahí donde las organizaciones, pues que de alguna forma u otra, pues andan en las calles buscando recursos, en instancias internacionales. Y ahí es donde empieza la ayuda, en poder pagarles el autobús y la estancia en Tegucidalpa, la capital, para que ellos puedan iniciar el trámite. Y también esas organizaciones, pues, les ayudan con todo el trámite y le dan seguimiento, ¿no? Es todo lo que sigue. Pues imagínate, y eso es lo que sabemos. Yo creo que puede haber muchos más casos, ¿no? Sí, exacto. Es lo que te comentaba, que por cada dos personas, dos, ¿no? Ajá. Dos más, o sea, uno por tres, le dicen ellos. Es específico, más o menos como aquí también, ¿no? Y como no hay registro tampoco de la entrada de hondureños, como son entradas irregulares, pues, pues el tema de las estadísticas, digamos que están explorando un terreno, pues, inexplorado, a veces a la redundancia, ¿no? De tratar de hacer bases de datos y de manejar con estadísticas el flujo migratorio, ¿no? Es algo así como sumamente complicado en cuanto a logística. Sí, no, pero, y aparte, imagínate, pues, el cruce no cesa. ¿Cómo cuántas personas diario están cruzando por ahí? ¿Cuál es tu estimación? El Colegio de la Frontera al año decía que alrededor de 200 mil, 300 mil. ¿Al año? No recuerdo si al año o a diario. ¿Cuál es la estimación que tienes? Sí, debe ser al año. Debe ser al año. Es que, o sea, ir, o sea, calcular las que entran por los puntos fronterizos. Ellos nos lo dan de que tienen más o menos, o sea, calculado de que en esos puntos hay presencia como de unas 300 personas cada día, ¿no? Este, te digo, es así una estimación como muy, 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 muy volátil. ¿Conservadora? Sí. Muy bien, pues, ahí está la información. Veremos qué es lo que va a suceder con, pues, este cruce que, insisto, cada vez son más y somos uno de los puntos principales para cruzar hacia Estados Unidos y ese, pues, ese triángulo, o sea, ha sido toda la vida peligroso y en la última década más lo ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, Rodrigo. No, aquí al contrario. Buenos días. La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió por ahí en el 2010, 2011, 2010, de la gravedad de ese cruce, el Sázabe, Sáarica, Caborca, Altar, toda esa zona es muy, pero muy problemática, en verdad, y yo creo que son hasta más. Esas 50 personas son, yo creo, la mitad de los desaparecidos, o hay mucho más. Voy a hacer un corte vuelvo con más información aquí en Proyecto Puente para volver sobre lo que está ocurriendo con Ayotzinapa. Teatro, es momento de teatro, ¿de qué se trata? En Bahía de Quino denuncian pesca, pues, ojo, que está contaminando ya con la utilización de bolsas de plástico de jaiba para cazar jaibas. ¿De qué se trata? Le voy a decir las notarias, la titular de las notarías y la presidenta del colegio estarán aquí también, Juan José Duarte, el rescate, una historia, la historia, jueves, jueves verde, jueves de historia verde, del rescate de camellones aquí en Hermosillo. Volvemos.